¿Se rompe el frente de todos? ¿Quieren convertir al presidente en de la Rúa? Lo que acaba de hacer Máximo Kirchner es un acto de cobardía, cobardía, repito, egocentrismo, cuasi-golpismo e irresponsabilidad. Además dispara la pregunta, que es urgente, ¿se va a romper el frente de todos? ¿Se va a fracturar el gobierno? ¿Quieren la madre y el hijo, porque a mí no me la cuentan que Cristina no está en esta, vaciar al presidente y al gobierno de poder? ¿Pretenden, Máximo Peligro Kirchner y la vice Cristina Kirchner, que Alberto termine como de la Rúa? Por ahí Máximo, que nunca se psicoanalizó, fíjate qué dato, todavía está tildado con la escena del padre, apareció en una película, en la película de Kirchner, con la escena del padre pateándole los soldaditos, cuando era muy chiquito, cada vez que los terminaba de armar. Jugábamos a los soldaditos y pasaba y para ahí te rompía todo. Eso hacía Néstor, ahí estabas así jugando y esto, y te pasaba y decía, pa, pa, rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Decimos que Máximo y Cristina son cobardes porque ante el más mínimo riesgo dan un portazo, no se hacen cargo. Lo hablábamos recién con Nelson. No enfrentan las consecuencias, huyen, se borran en las más feas, se borraron en Cromañón, se borraron con la masacre de Once, se borraron con el COVID, se borraron con la derrota más fuerte de la historia del peronismo, derrota que se produjo hace un ratito, derrota de la que Cristina y Máximo son los principales responsables. Así que yo no hablaría de renuncia como si tuviera que despojarse de algo, se despojaron de algo. Porque siguen manejando la platita y el poder, pero no quieren pagar el costo de gobernar con ajuste. Renuncian para mí de mentirita, porque la guita y el despacho no lo dejan. Porque si quieren ir al default, si no están de acuerdo con el entendimiento con el fondo, ¿por qué no renuncian también a las cajas? Dicen, mirá, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el rumbo de gobierno. Entonces renuncio a las cajas de el Ministerio del Interior, el PAMI, la ANSES, Aerolíneas Argentinas, y decenas y decenas y decenas de cajas políticas. Pero Cristina y Máximo son todo lo contrario a lo que representa, por ejemplo, hoy me estaba acordando porque vi que está muy desmejorado, Esteban Bullrich. Hay una imagen, un video de la hija, la más chiquitita, llevándolo en silla de ruedas, Esteban Bullrich, que conmueve. Él sí renunció a todo. Y lo hizo consciente de que no podría trabajar ni con lucidez ni con dedicación. Pero Máximo y Cristina no. Ellos son egocéntricos, no soporta que nadie les haga sombra. Se brotan cuando les quitan el protagonismo y la centralidad. Y son golpistas o destituyentes, no por convicción, sino por capricho. Porque de nuevo, si fueran tan auténticos, valientes, y no especuladores, ¿por qué Cristina y Máximo no reclaman y ejecutan el default? Son parte del gobierno. Igual siempre tienen a mano la comparsa que dice las barbaridades que ellos nos pueden decir. Una comparsa como la de hoy, como la de Lopoldo Moró, hablando con Cristina Pérez, acá en Radio Rivadavia. Usted afirmó que van a intentar modificar el acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso. ¿Usted me lo confirma? A ver, Cristina, en primer lugar, habíamos pactado esta entrevista y supongo que vamos a mantener esa regla de juego porque la palabra es básica. Sí. Respecto a que íbamos a hablar exclusivamente de la cuestión judicial. En segundo lugar, para que... Leopoldo, la periodista soy yo. Yo no hice ningún acuerdo con usted sobre agenda de preguntas. Entonces pregunte con su producción. Puede preguntar, por favor. ¿Pero usted tiene problemas con una nota en agenda abierta? No, no, yo tengo problemas... Me parece muy autoritario lo que está haciendo, se lo anticipo. No, 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 autoritario es usted que me impone un tema que habíamos pactado que no íbamos a... Yo no pacté nada con usted ni con nadie. Mirá lo que son, mirá lo que son. No resisten una entrevista agenda abierta. Pacté esto, pacté lo otro. Qué vergüenza una persona diciendo eso. Qué vergüenza una persona grande. Pregúntame lo que yo quiero. De muchos años en la política. Alfonsín se levantaría su tumba y... Mamita, qué vergüenza ajena da. Ajena y propia. Comparsa como la de Fernanda Vallejos. Una suerte de Cristina Kirchner, pero con peores modales, que hoy también habló del acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que digo? Eso ya nos llevó a una derrota histórica, estrepitosa, en el 2021. Con lo cual, digo, si antes de firmar el acuerdo con el fondo monetario en la nuca, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada. Así que ese debate es absolutamente... Y el debate... Fernanda Vallejos, mamita querida, ¿no? Nos quisieron hacer creer que se había filtrado un audio de 12 minutos, Fernanda Vallejos, donde Fernanda Vallejos dijo no solamente lo que piensa ella, sino lo que piensa y no puede decir todavía Cristina Fernández de Kirchner. A trincherado, como redrado en el Banco Central, así, a trincherado en la Casa Rosada. Y él es un... Ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones, mirá si va a votar este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Este tipo de cosas, este tipo de cosas son las que hacen pensar que esto no es el final, sino el principio de una escalada. la que empezó con Cristina pidiéndole a algunos ministros de Alberto que se vayan a su casa. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. La escala que siguió con Cristina retando en público al presidente, repito, retando en público al presidente. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. ¿Cómo puede terminar esta película? A no engañarse, si están juntos es porque son lo mismo, con matices, como dice Alberto, pero son lo mismo. Pero quizá lo que pasó ayer le dé al presidente una nueva y quizá última oportunidad, la de aceptar la renuncia de todos los ministros que no estén de acuerdo con su estrategia central y su negociación con el Fondo Monetario. Sería un gesto de autonomía, recuperaría la autoridad presidencial. ¿Puede? Sí. ¿Quiere? No lo sabemos. ¿Tiene lo que hay que tener para hacerlo? Hasta ahora no lo demostró.